Bueno, antes que nada, felicitaciones. Realmente es una película necesaria. A mí realmente me sorprende que mucha gente todavía no conozca a Cantinflas en el mundo, alguien que marcó un antes y después en el mundo de la actuación. ¿Cómo influyó en ti, en tu persona cuando estabas creciendo y en tu interés por convertirte en actriz? Bueno, es un personaje icónico de la idiosincrasia mexicana, que además dice mucho del carácter de los mexicanos, ¿no? O sea, esta capacidad de darle la vuelta a las cosas y de burlarse de sí mismo y de todo, de las tragedias, de todo lo que nos pasa. A veces creo que nos reímos demasiado, pero él lo transformó en una nueva forma de comedia y fue un personaje que por su autenticidad llegó tan lejos, ¿no? Y su tenacidad, porque fue muy trabajador. Hablando de la posibilidad de que más gente conozca de Cantinflas y conozca su historia, que conozcan también tu personaje, ¿no? ¿Qué tan familiar, qué tan familiarizada tú estabas con ese personaje? ¿Cuáles fueron las cosas que te sorprendieron cuando estabas haciendo un poquito el research? No conocía nada acerca de Valentina. Y eso también, lo que digo es que ya me decía mucho. O sea, el hecho de que haya sido la mujer de siempre, de Mario Moreno, y que nadie sepa nada de ella, pues ya hay un punto ahí importante, ¿no? Algo que me daba material de trabajo. Y, bueno, el resto que nos tocaba contar es la vida íntima de esta pareja. Y fue interesante porque era conocer a Mario Moreno más a través de los ojos de Valentina. Entonces, no todo era el show, no todo era la foto, no todo era el chistoso. Vivieron épocas muy duras. Y además era una época para las mujeres, pues muy distinta a la de hoy, ¿no? En donde un divorcio era un escándalo, no se hablaban de las infidelidades de los esposos, se los guardaban todo. La infertilidad también era un tema tabú. Y todo esto lo padeció Valentina en silencio. Hay que, de alguna manera, tener cierta licencia creativa para saber exactamente qué pasó detrás de puertas. Hablen un poco de ese balance entre veracidad y lo que aporta dramatismo para contar una historia. Pues, finalmente, es el trabajo de los actores y el director también. Aunque estés representando a un personaje biográfico, como en el caso de Oscar, por ejemplo, ¿no? Tampoco él sabía cómo era Mario Moreno. Bien a bien. O sea, también ahí está el trabajo de los actores en donde no solamente somos unos títeres que hacemos lo que nos dicen que hagamos, sino que aportamos creatividad a nuestros personajes. Y creo que eso es lo interesante. Y también se enriquecen estas partes de la película gracias a la química que hubo entre Oscar y yo, entre Sebastián y nosotros, ¿no? Y eso le da verosimilitud a las relaciones que se crearon ahí. Tú tuviste la oportunidad de estar con Oscar. Desde el primer momento en que empezó a desarrollar el personaje, ¿pudiste ver esa transformación de cero a Cantinflas? ¿O fue algo que ya cuando empezaste a filmar te sorprendió verlo ya transformado? De cero no. Y los ensayos que teníamos hablaba como español. Y entonces yo decía, ¡ay, ya, maldito, enséñame a tu Cantinflas! Y lo tenía muy bien guardado. Y de hecho, la primera vez que lo vimos hacer a Cantinflas fue en una escena en donde estamos en la carpa. Y habíamos visto cachitos. O sea, ya habíamos empezado a filmar, pero cositas muy breves y de Mario Moreno. Y de repente había muchos extras y él empieza a representar a Cantinflas por primera vez. Estaba sudando, me acuerdo de sus manos que estaban empapadas. Y claro, todos estábamos así con una lupa gigantesca. Y cuando acabó ese monólogo, todo mundo... Los extras, bueno, había un extra llorando porque resulta que era un extra viejito que había conocido a Mario. Y dice que fue un flashback muy impresionante. Y estaba muy conmovido y nos contagió a todos. ¡Wow! Aplausos para él y aplausos para ti también. Muchísimas gracias. Gracias a ti.